solo la potencia es la que me discrimina cuando yo he tenido casos de usar tecnologías diferentes donde las potencias no son estándar las mismas tengo una 23 y otra 26 entonces cuando yo mido de la P al cliente me da menos 53 pero cuando mido del cliente a la P me da menos 50 o menos otro número porque son diferentes potencias pero siempre que sea la misma potencia y en la misma tecnología la potencia estándar 23 23 26 26 es simétrico entonces aquí está el dato de siguiente el cpe que tiene seis kilómetros de una antena de 13 debe ir el de ocho y así relativamente con diferentes antenas mira lo que son las antenas dirigidas de este tipo esa es una semi parabólica que es de un cliente no es una antena sectorial de este tipo la grilla que tiene detrás es como decir el reflector de la parábola el espacio que hay de ese tubito se llama la distancia focal porque una parábola gráfica matemática tiene una curva de este tipo y hay un determinado punto focal matemáticamente se calcula entonces esto que está aquí el elemento activo ese que está ahí con una pequeña rejilla que es un director que dirige un poco la señal alrededor de 3db por ahí le da un poquito de más de ganancia y entonces hace que mi señal que mi antena por ejemplo esa es una antena que puede estar ahora no me acuerdo si tiene 18 o 24db debe ser de 24db esas son yo la saqué de las que montamos allá en ecuador de la enlace de una escuelita por ejemplo que recibía señal de una vez fíjate que cómo está el elemento el elemento activo el negrito que está ahí no está horizontal esa antena está polarizado horizontalmente si la roto la pongo verticalmente son las polarizaciones diferentes que después en el curso veremos ahora de qué se trata hacer este este último ejercicio de mira atiende ahora para acá con centro y para que puedas entender se requiere que cada cp trabaje a un data rate de 2 megabit lo cual hace que la p tenga que trabajar a data rate de 11 megabit porque porque a grosso modo digo 5 cp por 2 megabit cada uno me dan 10 megabit por lo tanto yo debo trabajar mi ap a 11 megabit para que alcance el data rate realmente ese es el peor escenario yo puedo tener más de 5 porque acuérdate que no todos yo lo transmito a la vez y aquí también acuérdate que no todos van a estar transmitiendo la estadística pero ese es el peor escenario es decir 5 por 2 10 por lo tanto tengo que poner mi equipo a 11 megabit y el umbral que me da gente de 88 entonces vamos a calcular cada enlace para comprobar si el margen de cada uno de ellos es el adecuado para las distancias en que se encuentra ahora aquí que vamos a hacer todos estos casos lo hemos hecho de manera manual con calculadora que existen las hojas de cálculo de fabricantes de tecnología que de una forma mucho más rápida adelante de una forma mucho más rápida adelante ya yo estoy terminando le propongo en este curso utilizar la hoja de cálculo de la tecnología y yo la canadiense la cual les muestro en la siguiente pantalla en la que ya tú tienes ahí ok entonces ya con esto yo logro hacer un trabajo más adecuado por ejemplo vamos a ver y aquí me da al final el criterio por distancia qué imagen debe haber lo viste debajo no en tu máquina y aquí están que no lo tiene la tabla lo puse yo al lado los diferentes niveles de modulación con los data rey esto lo puse yo porque no lo tiene la tabla es de 64 cuban y 54 mega bits y así sucesivamente ahora vamos a ver cómo opera esto en este caso tú crees que estás aquí pero vamos a hacerlo en la mía que tú no puedes hacer la tuya ahora vamos atrás fíjate que me dieron vamos a anotarlo aquí el cp de 6 kilómetros la antena de 13 debe el de 8 kilómetros la antena de 13 también el de 18 planteles de 24 de 24 db 4 kilómetros 440 en 13 de 24 y de 24 y 24 24 24 vamos a irnos a los datos que nos habían dado para el ape maneja 23 de bm o no pero yo voy a calcularlo siempre de la pena entonces le voy a poner aquí mira donde dice pin transmisión power le voy a poner 23 para que tú lo hagas cuando lo puedes hacer las pérdidas misceláneas están en 1,5 y las veces ok cuál es la ganancia de la antena en la antena transmisora le pongo ya 20 ahora vamos y qué sensibilidad tiene que tener si dijimos que era mira dijimos que íbamos coger el pejor de escenario 5.2 10 megabit va a trabajar a 11 que es un gran de 2 mil menos también 85 por default y yo le pongo menos 88 ahora vamos a cada cp y me dice el de 6 kilómetros ok el de 6 kilómetros que antena tiene no tiene 13 de 20 pero aquí lo que notamos entonces yo pongo el de 6 kilómetros 6 kilómetros qué ganancia tiene y en este caso en la receptora no tiene 13 y entonces voy a calcular tibucar play y me dice 19 como donde ve y la frecuencia si está bien y 5.000 perdón el 2.000 que 2004 que 24 22 creo que está lo mismo no lo mismo lo que se logra ya 25 como abril el otro es de 8 kilómetros pero lo que cambio aquí 8 kilómetros qué antena tiene 13 debe igual lo mantengo igual nada más que cambió la de eso cuando me da 22 como 8 el de 18 kilómetros para que tú veas que esto con la tablita sale rápido y qué ganancia tiene la de 18 24 y aquí pongo 24 y cuánto me da 25 26 como 24 es de 4 kilómetros y qué ganancia tiene 13 debe cambio aquí igual cuánto me da 28 como de 24 kilómetros que ya es algo importante 24 qué antena tiene 24 debe 24 entonces qué es lo que yo había puesto ahí veis 25,3 22,8 que sea entonces fíjate bien qué dice esta tabla cuál es el primer enlace no es 6 kilómetros qué dice esta tabla menos de 10 kilómetros con 19 estamos bien y tiene 25 está muy bien ok cuál es la segunda 8 kilómetros en el mismo enlace tiene que tener decisiones tiene 22 está muy bien es de 18 de 10 a 25 tiene que tener 25 cuando tienes 26,8 casi 27 está muy bien el de 4 tiene que tener 19 y tiene 28 está muy bien el de 24 tiene que tener 25 y está en 24,3 está un poco deficiente y lo tengo que arreglar si yo subo la antena esa de 24 a 28 mirad aquí es de 24 kilómetros si pongo aquí 20 y 26 vamos a poner que yo pongo una antena de 26 cuánto me da 26,3 y ya cumplo así de sencillo cambiar la antena como las herramientas para decidir esto es lo que que le voy a enviar a la gente aquí lo que pongo es los ejercicios aquí lo que pongo es las diferentes actividades la actividad 1 el ejercicio 6,7 y 8 hay que calcular la señal recibida la actividad 3 ejercicios 9,10 y 11 cálculo de imagen de desvanecimiento y la integradora cálculo de un babón de tres saltos diseñar las antenas dirigidas bajo este concepto o sea con esta herramienta con esta herramienta vas a pasear por la unidad 2 con relación a la actividad 5 están los ejercicios gráficos 2 y 13 donde hay que de manera gráfica levantar las alturas de antenas sobre todo el lado izquierdo con un esquema como el que dimos es decir si yo levanto tantos metros hacerlo gráfico de una forma gráfica no hay que hacerlo con cuenta de una forma gráfica es el fin de eso ok no sé si has podido cantar toda la pero tienes la herramienta creo que es importante dime cuánta gente hay nomás que son y ni siquiera han podido verla le preguntaste porque no puede verla que el quick time pero yo si me conecté y si la puedo ver yo de hecho estoy conectado allí y cuánta gente me ha conectado vale déjame abrir aquí ok nadie entonces trata de a ver cómo puedes no sé si cambiar de sistema operativo en tu casa que puedas ver viste la importancia que tiene la tabla yo le yo trata de los primeros ejercicios hacerlo con cuenta hacerlo con la fórmula aquí está la la videoconferencia ahí está bueno voy a cambiar a ver si se puede para hacer la despedida no sé cuánta gente habrá podido buenas tardes habrá podido aquí va a ser la reunión de la maestra Carmen la que la reunión de la maestra Carmen si ahora las cinco estamos terminando ya gracias bueno entonces ya hemos concluido la videoconferencia parece ser que no sé si la estás viendo y la estás escuchando ahí sí no sé cuántas personas acudieron a esta videoconferencia por internet parece ser que muy poco a lo mejor no pudieron enlazarse con el quick no entonces bueno ya damos por concluida esta esta videoconferencia quiero anunciar ni siquiera no te lo viamos la segunda videoconferencia que es sobre el producto final que es importante también ya hemos visto muchas cosas de las que veremos el producto final es el martes 21 de mayo igual la misma hora de 3 a 5 de la tarde de las 15 a las 37 horas entonces bueno lo más rápido que se pueda será colgada en youtube y entonces podremos contar con ella ya completa la gente que pueda que pueda verlo así quedamos por concluida esta actividad no no sé si hay compañeros que pudieron verla entonces nos vemos hasta la próxima nos vamos y nos vemos hasta luego y y y